Muchas gracias, señor presidente. No, nada más. Yo no entiendo por qué a la unidad social cristiana le cuesta y le duele tanto cuando se hace oposición responsable. Yo entiendo que por 40 años la oposición de la unidad es pararse en la manguera y que nada pase. Y cuando un partido de oposición hace una oposición responsable, le duele mucho. Y efectivamente yo quiero citar algo que aquí es de certeza. La comisión de narcotráfico unánimemente avaló que nosotros podíamos tramitarlo. Y ustedes tienen presencia ahí. Lo que pasa es que como muchas veces en este plenario la unidad social cristiana está ausente. Entonces espera que las comisiones o que este plenario guarde espacios o los esté esperando para cuando ellos hagan quórum. Aquí hay una responsabilidad y la responsabilidad es estar presentes en el plenario y estar presentes en las comisiones. Si ustedes no están, no vengan después a lamentarse los acuerdos que se toman en las comisiones. Y aún efectivamente le genera una gran duda. ¿Por qué tanto miedo en que pase fraude fiscal? ¿Por qué tanto miedo en que la seguridad de este país pueda tener los recursos para enfrentar el AMPA? Señores de la unidad social cristiana, ¿a quiénes están defendiendo ustedes? Porque parece ser que con el discurso que tienen están defendiendo a la defraudación fiscal de este país y al crimen organizado. Esa es la respuesta que ustedes tienen que darle a este país. No venir a decirle a Liberación Nacional que hace una oposición responsable. Muchas gracias, señor presidente.